Yo no le escribo nada, por favor, déjeme. Señor, no quiero salir de una duda, nada más, por favor. Por favor, suelta, déjame, déjame. Tranquilos, tranquilos, yo me encargo. ¿Qué está pasando aquí? Señor director, ¿se acuerda de mí? Qué bueno, porque yo sí me acuerdo de usted. Solo quiero comprobar una idea que se me está pasando por la cabeza. ¿Qué idea me está hablando? Estoy un poco preocupado, porque no sabemos si... Ya le he dicho mil veces que Claudia ya nunca estuvo aquí. Qué bueno que me lo recuerde, porque no vengo por ella. Solo quiero saber si Benjamín Chirinos sigue internado aquí. ¿Benjamín Chirinos? Ah, mira qué casualidad. Ahí está. Hemos progresado muchísimo con él. Me atrevería a decir que pronto podremos reintegrarlo a la sociedad. ¿No le parece un poco pronto para reintegrarlo? No lo ve, yo lo veo muy bien. Creo que eso prueba que no tuvo nada que ver con la desaparición de Yuli. ¿Perdón? No, no, nada, nada. Muy bien, si eso es lo único que querías saber, ahora sí, por favor, retírese antes que llame la policía. No, nada. No, nada, nada, nada. orang knowSí religiosa, No, no, nada, nada. ¿Qué haces aquí? ¡Aquí ha venido! ¡Aquí ha venido! ¡Aquí ha venido! ¿Dónde está Juli? ¡Dónde está Juli! ¡Le voy a matar! ¡Dónde está Juli! ¡Dónde está Juli! ¡Dónde está Juli! ¡No voy a matar! Tranquila... Está adentro, Benjamín no tiene nada que ver. Bueno, que Benjamín esté adentro nos da cierta tranquilidad, pero eso no explica qué le pasó a la Juli. Happy también debería hacer su guardaespaldas. Bueno, si es que la Juli aparece. Es que siempre hay que ponernos en el peor de los escenarios. Claro. Se imaginan al justo de La Rosa recibiendo la Biblia en una encomienda tipo paquete. ¡Ay, qué muy tinto! ¡No! Siempre es lo mismo. Esto pasa cuando uno se aleja del Señor. ¿Ah? No, no, no. Recordá que me alejé de su camino, peh. ¿Hace cuánto que no van a misa? ¿Ihm? ¿Hace cuánto que no confiesan sus pecados? Miren, lo bueno es que el loquito sigue internadito. Sí. ¡Mira, mira! ¿Sí? El muchacho estaba encerrado. San Juan, bendito, ya otro loco se la ha llevado ya. ¿Pero por qué tenemos que pensar lo peor? ¡Chalo, porque así somos! Dios mío, que Dios nos coja confesados. ¿Y ahora quién le va a decir a Cristóbal que la Yuri ya fue? Yo. Yo se lo digo, desde que soy padre tengo la sutileza del aleteo de un colibrí. No, 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 tío, espera, espera. Lo que dice Félix tiene todo el sentido del mundo. Puede ser que el loco esté encerrado, pero le puede haber pasado la voz a algún amigo suyo para que desaparezca mi prima. Este, Koki, ¿alguno de tus amigos de Lampa y los Bajofondos nos pueden ayudar? No, 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 yo ya no tengo ese tipo de amistad. ¡Ay, por favor! Porque no sea modesto, pues, si me ayudaste con los amigos. Gracias por todo, Koki. Disculpe, Koki, pero tenía que decirse. Bueno, yo no dudo ni un segundo en ayudar a todos los miembros de mi familia. ¿Qué pasa, linda? Nada. Así miro cuando estoy preocupada y últimamente estoy preocupada por todo. Ojalá que Koki encuentre a Yuli. Si algo le pasa a esa niña, no me lo perdonaría jamás. Koki sabe cómo moverse en el mundo de Lampa. En cualquier momento ya era como una noticia, ya verás. No, 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 yo no me confiaría en el Koki. Él busca cualquier excusa para acercarse a la Charo. Ay, Teresa, no hables así. Mira, las verdades son que incomoden, Charo. Yo soy de la idea de salir a buscar. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando un milagro. Hay que encontrar a Yuli. Sí, el abuelo tiene razón. Hay que ponernos en acción, ¿sí? No soy yo más. Tito y yo opinaremos en la zona con el micro hasta encontrarla. Sí, buscaremos en todos los paraderos, sabiosos y por haber. Dios, Andrés, me va muy bien a buscar alguna información. No importa cuántos kilómetros tengamos que recorrer, encontramos a la Yuli. Así es. Yo estoy dispuesto a dar una recompensa a quien dé señas de ella. Cuenten conmigo para lo que sea. ¿Pero qué estamos esperando? Cada minuto es crucial. Gracias, familia, por ser mi contención en un momento como este. Charo, para eso estamos. Estamos juntos, somos un solo puño. Sí, sí. Uno para todos. ¡Y todo para Yuli! ¡Y todo para Yuli! ¡Yuli! 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 Atención, atención, servicio a la comunidad. Señores y señoras, peatones y peatonas, transegúntes y transegúntas, ciclistas y ciclistos. Se ha perdido mi prima, ella se llama Yuli Flores y tiene un parecido a Moana. Si alguien la ha visto, alguien sale algo de su organismo, por favor, que se comunique. La necesitamos. En realidad pensábamos que la la necesitábamos en nuestras vidas, pero sí, por favor, está muy desesperado. ¡Gracias! 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 Ojalá que alguien nos dé alguna información para encontrarte, prima. Ojalá que alguien nos dé alguna información para encontrarte, prima. A pesar del mal rato que le hizo pasar a ese hombre El interno Chirinos ha vuelto a la normalidad Hasta me pidió permiso para hacer un truco de magia Imagínese Si lo reinsertamos en julio A lo mejor encuentra trabajo en un circo Pero señor director La forma como atacó ese hombre Lo provocaron Pero... Nada, lo provocaron Nos cerramos en eso Ahora silencio, que voy a empezar con el truco Ahora sí Señor director Queridos compañeros Primero quiero agradecerles por permitirme Mostrar un poco de mi gran talento Como mago ¿Están preparados? Ahora sí Vamos a empezar con esta pequeña sábana blanca Como pueden ver Nada por aquí Nada por allá Nada por allá ¡Bravo! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Borro! ¡Borro! ¡Béjame! 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 ¡Bravo! 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 Se escapó de nuevo. A lo mejor solamente se fue a dar una vuelta. Doctor... Se fue a pasear. Nos cerramos en eso. Anything? ¿Qué ¡Gracias!